Y bueno, quería hablarte un poquito también de Mujeres, Hombres y Viceversa porque, pues no sé si habrás visto que ahora lo han cambiado de horario, lo han cambiado a cuatro. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué crees que está pasando con Mujeres, Hombres y Viceversa? Sí, totalmente. Pues mira, para mí Mujeres, Hombres y Viceversa, no ya, no sino Mujeres, Hombres y Viceversa, lo que hay dentro, Emma, los redactores, los directores, la subdirectora Yolanda, los cámaras, los de exteriores, todo, peluquería, maquillaje, los que vienen a recogernos, eso para mí era una familia. Y hoy en día lo sigue siendo y que también, como bien dije, en su día pues les pude fallar, que al final ellos me estaban echando una mano y yo no lo quise ver, pero les vuelvo a pedir perdón, tampoco debo de pedir tantas veces perdón porque al final era una cosa que estaba enamorada y bueno, pues en ese momento no controlé y me comporté como una niña, pero me da mucha pena cómo está el programa últimamente. Partiendo de la base que hay gente que no me gusta nada, allí metida, o sea, nada. Y hay una cosa que he visto por ejemplo esta semana que es que Yulen ha entrado otra vez de pretendiente, que lo he estado hablando antes con mi repre, que tampoco sé que pinta por violeta. O sea, no veo el programa la verdad, pero lo que veo, veo en las redes sociales. Igual me confundo, pero me parece que no se está centrando el programa como antiguamente en lo que era buscar el amor parejas y ya es como más salseo, más... Porque voy a ser sincera y me da igual lo que me caiga luego después, me da igual. Pero por ejemplo, Violeta no me parece que tendrá una audiencia espectacular o será una que no lo sé, o tendrá mucho tirón en las redes sociales o lo que quiera, pero no me parece una persona para que esté allí sentada. Claro. Entonces, eso te iba a preguntar. ¿Crees que a lo mejor lo que ha perdido es veracidad? Te quiero decir, en tu caso por ejemplo hubo una mentira, sí, porque en la audiencia estuvimos engañada, pero vimos que era verdad. Pero fui a contarlo. Es que yo fui a contarlo. Yo cuando dejé mi trono dije, todo menos estoy con Iván fuera. Dije, dejo un trono porque no puedo engañarme ni a mí, ni a vosotros, ni a los espectadores, porque estoy enamorada de Iván, no quiero engañar a mis chicos. Estaba diciendo la verdad. Y al final era, es que si yo contaba que yo estaba con él en ese momento, me cargaba su trono y en realidad no quería eso porque él no quería eso. Entonces también era una manera de respetar a él lo que él quería. Entonces, no lo sé, pero por ejemplo, el trono de Manu me pareció súper real. El trono de María me pareció súper real. Es que como eso ya no ha habido más. Pues es lo que te estoy diciendo. Y a mí me hace mucha ilusión porque, por ejemplo, en el trono de Manu yo también estuve. También viví parte de ese momento que ahora está con Susana y bueno, se vio que es real y que es real y que están felices y bueno, ya ves tú cómo está la cosa, que están enamorados. Pero es que ahora veo más el morbo. Pues se podría decir que se ha perdido la esencia, quizás, del programa, ¿no? Con la que empezó o con la que de esa época, de Manu, de María. Sí, sí. Y me da mucha pena, te lo digo de verdad. Porque al final es de donde yo he nacido también. Sí, a mí se me conoce desde allí. Pero bueno, que yo pienso que todo se puede mejorar, que puede otra vez todo volver como era, que cambien el chip o que cambien... Yo haría una limpieza allí. Zifi, Rafa, se acaba todo el mundo y se acabó y empezaba otra vez como antes. A meter gente, pues yo qué sé, de verdad. Menos repesca, ¿no? Menos que si habías sido pretendienta y se veía que tal, que pase al trono, ¿no? No, tampoco. Porque yo, por ejemplo, es lo que digo, si Manu no se hubiera ido nunca con Susana y Anaís no hubiera decidido tener el arrebato ese de irse con Avatar, yo no hubiera estado nunca en el trono. Es que es así. Siempre pasan las cosas por algo. No digo que a lo mejor... Pero mira, por ejemplo, un ejemplo. Yo en vez de poner a esta chavala que he dicho antes en el trono, hubiera cogido antes a la de Ivana, la que se quedó finalista, la de los ojos azules, Polina o... Esa es la de yo más real. Algo así. Pero es que no... Y luego es que tiene un carácter... Melanie, por ejemplo, también tenía un carácter que no... Y que se veía que igual no iba a llegar a buen puerto ese trono. Es que es una cosa que se va viendo. Es que me incluyo como espectadora porque es una cosa que vas viendo, que dices. Y luego igual no son malas chavalas, de verdad lo digo. Que luego las conoces fuera y a lo mejor es la presión de estar dentro del programa con cámaras y todo porque yo también sé que cambia un poco la forma de ser. Pero es que no lo sé. No... No. No me gusta. No me gusta. Lo siento. Y bueno, ¿y cómo es la vida post mujeres, hombres y viceversa? Pues igual que como siempre. Yo es que siempre he vivido como siempre. O sea, yo al final empecé de normal. Sigo siendo una persona normal. Con el plus de que he salido en la tele. Igual se me han abierto alguna puerta que otra más. Y ya está. Pero sigo siendo normal. Sigo siendo Ruth, la de Basauri. Con mi madre, con mi padre, con mi hermano, con mis perros, con mis amigas de toda la vida. Y ojalá que nunca cambie. Y ahora estás enamorada, ¿no? Estás con Ricardo. ¿Cómo va esa relación? Cuéntanos un poquito. Estamos ahora... Ya sabéis que tuve un paroncillo con él. Estamos ahora retomando. Y la verdad que va la cosa muy bien. Muy, muy bien. De hecho, tengo un viaje planeado ahora para dentro de poquito otra vez para Milán. Y... Alguna sorpresita que ya veréis también en Antibar. Ahí lo dejo. Y nada, súper contenta con él. Intentando recuperar otra vez un poco todo lo que había al principio. Y feliz, enamorada. Bueno, ya lo sabéis todo. Que yo cuando me engancho doy siempre el 100%. Pues así. Y esperando recibir también lo mismo. Y ya está. O sea, que no es que no lo reciba porque lo da todo por mí. O sea, es que dice que soy su vida. Pero es lo que necesitaba. Es una balanza que esté equilibrada. Porque antes estaba así. Entonces, no sé. Estoy muy contenta, muy feliz. Tiene una familia increíble. Tiene unos amigos de un entorno también súper bonito. Otra cultura. Otro idioma. Me aporta más cosas en mi vida que no son me peino el tupe, me pongo guapo y me voy a hacer fotos, por ejemplo. No lo digo por Iván. Pero es un ejemplo. Que luego la gente se metía. Y es más que eso, ¿no? Él es más... Me da igual la imagen que pueda... Se cuida, pero le da como un poco más igual. Está más pendiente de mí. En el que yo esté bien. En el que esté cómoda, tranquila, a gusto. Me quiere. Me demuestra que me quiere. Lo que pasa es que al final la distancia es complicada. Entonces, no sé. Habrá que hacer algo porque... O que se venga él aquí una temporada o luego me voy yo allí o... Porque al final es complicado. Me había pensado él ir a Milán a vivir. Pero... Es que pensar que tengo que dejar aquí todo lo mío me cuesta. Me da aquí una cosita en el estómago. Y lo haría, ¿eh? Por amor. Yo por amor lo hago todo. Soy muy impulsiva. Pero... Pero... Me cuesta. Me cuesta. Bueno, Ruth, pues muchas gracias. Espero que te vaya muy bien en esta nueva aventura en Antima. Muchísimas gracias a vosotros. Y un besito.